Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más importantes en programación en Blueprint, el casteo, o cómo convertir una referencia genérica en una referencia concreta de una clase en específico. Primero que nada, tenemos que preguntarnos qué es el casteo, y luego veremos directamente cómo poder visualizar este concepto directamente con los Blueprint. Claramente, ahora no vamos a estar haciendo ningún tipo de referencia directa a lo que sería cómo se gestionaría toda esta información desde el C++, porque dentro del curso de C++ ya hacemos hincapié en identificar a través de código las diferentes formas, por ejemplo, de nosotros acceder, en este caso, a cualquier tipo de actor o objeto dentro del juego. En este caso, tenemos que tener en cuenta un punto muy importante antes de empezar a hablar con el casteo. Nosotros dentro de Unreal, tenemos diferentes formas de identificar un tipo de objeto en específico, y estos objetos derivan de otros objetos padres. ¿Qué pasa? En un momento dado, podemos tener infinidad de objetos que pueden ser de una misma categoría o de un mismo tipo de objeto, pero claro, necesitamos informarle al sistema o necesitamos en algún momento poder indicarle a qué objeto en específico necesitamos actuar, pues para acceder a sus variables o para poder ejecutar cualquier tipo de función. Por norma general, en un sistema desacoplado, tú generas un tipo de código que lo que nos permita es poder ejecutar un tipo de código independientemente sea quien sea el objeto con el cual tú estás haciendo esta gestión, y eso se utiliza a través de los sistemas de dispatcher o sistemas también como los delegates, perdón, los delegates o las interfaces. En este caso, vamos a irnos directamente a convertir objetos genéricos a puntualizar en un objeto en específico sobre el cual nosotros queramos trabajar, pero también veremos diferentes tipos de consideraciones que deberíamos tener en cuenta, cuándo podremos utilizarlo y cuándo deberíamos tener cuidado. Entonces, vamos a irnos de lleno. ¿Qué es el casteo? Cuando hablamos de esto, en Unreal Engine nos referimos al proceso de tomar una referencia genérica, por ejemplo, de un actor o un objeto, como ya he dicho, y transformarla temporalmente en una referencia más específica, es decir, una puerta, un enemigo o cualquier clase de blueprint personalizada que en este caso herede directamente de otra clase de actor. Esto al final nos permite acceder directamente a variables y funciones propias desde ese blueprint, cosa que no podríamos hacer desde el tipo base. Ahora lo veremos con mucha más visualización. Entonces, imagíname, imagina, perdón, que tienes un interruptor que detecta colisiones con un actor. Un real te entrega un other actor, te entrega una referencia genérica de tipo actor. Entonces, al final lo que nos permite es que tú sabes que esto va a colisionar con puerta y que puerta realmente deriva de tipo actor, pero necesitas indicarle específicamente sobre qué actor tú estás actuando. En este caso sería, por ejemplo, blueprint puerta. Para eso entonces nosotros vamos a hacer un casteo tu blueprint puerta basándonos en la referencia genérica de nuestro actor. Y un casteo nos puede devolver que es algo válido o que no. Para ello, lo que yo he hecho en esta clase es crear dos actores, el actor A y el actor B. Ambos actores, si nosotros los abrimos, vamos a ver que tienen el par en actor de tipo actor. Por lo tanto, ambos heredan directamente de actor. Entonces, en un momento dado, nosotros vamos a necesitar saber las referencias o cómo interactúan y se conectan para nosotros saber identificar en todo momento sobre qué actor en específico estamos interactuando. Por ejemplo, imaginemos, vamos a limpiar un poco esto. Imaginemos que uno de nuestros actores tiene una variable de tipo flow que le vamos a poner. Bien. En este punto, algo que nos interesa a nosotros, vamos a copiarlo y a ponérselo también a nuestro actor B. Cada uno de estos actores en específico tiene una variable que se llama exactamente igual. Pero claro, en un punto, a nosotros nos interesaría saber exactamente cómo poder acceder a la información de cada uno de estos actores de manera directa. Pero claro, el problema que nosotros tenemos a la hora de nosotros interactuar, si en este caso, por ejemplo, podemos colocar un box collider o box collision, nosotros aquí podemos activar un evento, como ya hemos visto durante el curso, y esta función en específico, por ejemplo, lo que identifica es que cuando nosotros choquemos directamente con este box collider, este nos tiene que dar una información y nos va a devolver qué actor interactúa con él y por lo tanto tiene que ejecutar un evento cuando colisione con él. Vamos a poner esto un poquito más grande. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Compilamos. Lo voy a copiar. Entonces debemos tener en cuenta una cosa muy particular. Vamos a ponerle aquí, en las clases, aquí, header in game, para poder verlo. Vale, aquí ya lo tenemos. Lo mismo vamos a hacer con este de aquí. Una vez que ya tenemos nuestros dos actores, ambos están configurados para que nosotros podamos colisionar con ellos. Simplemente tenemos ahora que añadir esta función que nos permite que nos informe en el caso de que nosotros estemos colisionando. Pero claro, fíjense ahora algo muy, muy interesante. Esto, como ven aquí, dice actor object referent. No nos está especificando realmente qué tipo de actor es el que está colisionando. Es más, si nosotros hacemos un print string y le ponemos esto aquí para que nos muestre el nombre de qué actor es el que está colisionando con él. Vamos a darle al play. Vale, vamos a poner para reproducir aquí en el viewport. Aquí está. Vale. Uy, es un segundo. Se nos olvidó colocar los actores. Vamos a colocar actor A y actor B. Vale. Ahora, en esta clase, una de las intenciones por la cual hemos creado dos actores y vamos a utilizar nuestro personaje es porque tenemos que preguntarnos, por ejemplo, en el caso de que nosotros colisionemos con estos actores y nosotros entremos en el actor B, vamos a ver cómo ahora nos está devolviendo un nombre. Sí, pero si se fijan, fíjense siempre en la parte final del third person character. No nos devuelve simplemente el nombre, sino parece que nos está devolviendo como una C y un cero. Esto significa que nos está devolviendo una instancia de nuestro actor. Es decir, nuestro actor ha spaneado dentro del mundo y lo que ha hecho es crearse una instancia del nuestro. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro actor, si nosotros vamos a identificar cuál es el actor que estamos utilizando, vamos a venir aquí, lo vamos a abrir, lo vamos a dar cuenta, es el código que viene de manera default, vamos a dar cuenta de que nuestro actor deriva de la clase principal character. Entonces, nuestro principal problema aquí es que necesitamos identificar exactamente el tipo de actor con el que nosotros estamos colisionando, porque si nosotros creamos, por ejemplo, una variable también de tipo vida dentro de nuestro personaje, de tipo float, y nosotros quisiéramos acceder a la información de tipo vida de nuestro personaje, vamos a ponerle aquí 20, cuando nosotros estamos dentro del actor B y nosotros queremos ver si el actor realmente es nuestro personaje o no, es donde entra el tema del casteo. Nosotros tendríamos que hacer aquí cast, pero claro, nosotros tendríamos que hacer aquí casteo a carácter, vamos a poner aquí carácter, porque realmente sí que nos deja hacer esto, pero esto es la clase genérica de la cual deriva nuestro personaje principal, de tal manera que si nosotros aquí hacemos un get vida, esto realmente es una interfaz que nada tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con otra clase, no aparece la variable que nosotros queremos, pero si nosotros aquí le decimos mira, queremos hacer un cast third person character, este que tenemos creo que es este de aquí, y hacemos get vida, fíjense que ahora sí que podemos directamente acceder a la información que contiene, al final lo que está ocasionando esto que tenemos aquí, es que ya nosotros estemos cargando y generando acoplamiento, porque lo que estamos es introduciendo toda la información de nuestro personaje para poder acceder directamente a sus funciones o variables, esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas por supuesto es que estamos accediendo directamente a nuestro personaje, y esto es casi como si nosotros creáramos aquí una variable de tipo carácter. La colocamos aquí, pero claro, aquí volvemos a tener lo mismo, ponemos my character, nosotros tenemos una referencia a nuestro carácter, si nosotros colocamos aquí, vamos a compilar y le colocamos aquí directamente el personaje sobre el que nosotros queremos trabajar, igualmente lo que va a tener aquí es una referencia de tipo carácter, por lo tanto vamos a necesitar también generar lo que sería este casteo para acceder, pero nosotros podemos aquí hacer una referencia directa sobre nuestro personaje, third person character, y desde aquí nosotros creamos una referencia directa. Vamos a cambiar la variable, y si no me equivoco debería ser esta que pida, no, este no es, es otro, tenemos varios, third, porque tenemos otros paquetes. Este es nuestro personaje, este que tenemos aquí, que creamos nuestra variable. Esto es una referencia dura, aquí nosotros al final lo que estamos creando es una referencia directa a nuestro personaje y por lo tanto estamos cargando en memoria todo lo que pesa a nuestro personaje. Vamos a quitar esto por aquí y vamos a irnos, darle aquí y vamos a darle a Seismat. Nuestro personaje actualmente pesa 237 megas. Es más, si nosotros ahora mismo hacemos un reference viewer, nos vamos a dar cuenta de que nuestro personaje tiene adherida a ciertas pautas. Tiene adherida, fíjense, esto quiere decir todo aquello que está ligado directamente a nuestro personaje y esto es todo lo que está dentro de nuestro personaje y es decir, toda la programación que contiene. ¿Qué quiere decirnos esta tabla, este reference viewer? Que nuestro personaje actualmente tiene una referencia directa directamente dentro de nuestro actor, claramente está dentro de nuestro nivel y dentro del game mode porque pertenece dentro del game mode, por lo tanto nosotros desde aquí ya podemos identificar que aquí está existiendo un acoplamiento y esto al final también afecta memoria, porque si nosotros nos vamos a visualizar el actor B y también le damos a Seismat, nos vamos a dar cuenta de que ahora pesa esto de 237 megas, pero vamos a ver qué pasaría si yo ahora elimino esto de aquí y este código. Vamos a eliminar todo esto, compilamos y guardamos y nos vamos a ir de nuevo a nuestro actor B. Vamos a Seismat y fíjense, 33 kilobytes. Esto principalmente es por lo que les estoy comentando de utilizar una referencia dura. Nosotros estamos trayendo toda la información de nuestro personaje y se la estamos colocando en la memoria de nuestro actor. Entonces, si nosotros hacemos aquí un casteo y hacemos Third Person Character, sería el BP, vamos a ver si no me equivoqué, Get Vida, si es este, y se lo colocamos aquí. Y ahora vamos a compilar y a guardar, volvemos y vamos a darle a Seismat. Y como ya les he dicho, el problema del casteo es que ahora nuevamente, por utilizar este tipo de función, estamos cargando toda la información de nuestro personaje. Claramente, este es el gran producto negativo que tiene. No solo genera acoplamiento, sino que también nos genera una carga que no vea, sobre todo si nuestros personajes pueden llegar a pesar giga o si nosotros dentro de un mismo actor, casteamos muchos actores independientes. Porque al final estamos trayendo a memoria toda esa información y es precisamente por eso que tanto en este curso como en Fundamentos de C++ y en los otros donde ya hablamos de arquitecturas de sistemas, nosotros hacemos tanto hincapié en crear sistemas desacoplados. Es decir, que la información siempre llegue y que cada uno ejecute su función, pero que necesariamente un sistema no conozca al otro para no tener que continuamente nosotros tener que apuntar a sobre quién está ejecutando esa acción o no. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos este casteo, nuestro print string ya nos va a devolver realmente, get vida, la información de la vida que tenga nuestro personaje. Porque claro, al final esto lo carga en memoria, extrae esta información y nosotros la imprimimos por pantalla. Y claro, esto está pasando dentro del actor B, no está pasando dentro de nuestro actor. Entonces, si nosotros le damos y este es el actor B, y vemos aquí, ahora el actor B está extrayendo nuestra vida y nos la está mostrando por pantalla. Realmente, esto es muy útil cuando nosotros tenemos un sistema en el que realmente sí que queremos acoplamiento. Porque muchas veces sí que nos va a interesar que ciertas cosas estén acopladas unas a otras directamente. Aseguramos que las funciones se cumplan como deben ejecutarse y que las variables y la información se transmitan entre el otro sistema. ¿Cuándo deberíamos realmente estar utilizando o, por ejemplo, en este caso evitarlo? Bueno, si nosotros al final tenemos que colisionar con diferentes tipos de actores como cofres, NPCs o puertas, realmente puede llegar a ser bastante problemático directamente en escenario. Y normalmente si queremos escalar este sistema y hacerlo muy modular para poder, es decir, que pueda ejecutar diferentes tipos de gestiones independientemente del actor que pueda interaccionar con nuestro actor principal, el sistema del casteo solo va claramente a interaccionar con aquello que esté casteado fuera de ese contexto, no serviría. Entonces, verán en estas clases cómo vamos nosotros a utilizar este sistema de casteo y vamos a utilizar otros métodos más modulares y profesionales. También hay que decir que esto es un sistema bastante más fácil de utilizar que pensar una arquitectura de sistemas para crear un desacoplamiento. Pero a la larga el desacoplamiento te da muchos mejores resultados a nivel de rendimiento dentro de cualquier juego. Tengo que decirte que las ventajas del casteo al final son las que más o menos te estaba diciendo, que es un acceso completo a funciones, variables o componentes del otro blueprint. Sin simplicidad para prototipos o sistemas cerrados, no te tienes que estar preocupando en crear continuamente esa arquitectura de sistemas, de ver cómo comunica un sistema con otro. Entonces al final es ideal, por ejemplo, para comasas como UI, personajes, botón puerta. Realmente, si nosotros queremos asegurarnos que ciertas cosas solo interactúen con ciertos actores y estos directamente van a tener cierto acoplamiento, pues claramente el casteo es una muy buena opción. Pero siempre hay alternativas mejores que podríamos ir trabajando. Pero la relación, por ejemplo, entre UI y character o UI y actores, por ejemplo, es algo que siempre va acoplado uno a otro. Por lo tanto, esto nos puede permitir a nosotros utilizar el casteo con mucha comodidad. Ahora bien, claramente esto lleva su desventaja, como hemos dicho. El acoplamiento fuerte, si cambias la clase y el caste se rompe, adiós al juego o a la aplicación. Claramente no es escalable, como ya les he dicho, solo va a interactuar con aquello que esté casteado. Si tú añades nuevos actores, nuevas funciones o nuevos sistemas, esto ya no te funciona. Y por lo tanto, al final es difícil de mantener a largo plazo, porque muchos casteos repartidos tienen que estar controlando todos los flujos de memoria. Y claramente, si el caste falla y no lo tienes bien registrado o tienes un sistema de locks, al final esto no lo puedes controlar y esto lo que hace es ocultar errores y el sistema puede quedar súper inconsistente, por decirlo de alguna manera. No voy a alargar mucho más esta clase porque mi idea es que entendieras un poco la base del acoplamiento, cuáles son las referencias para que se utiliza el casteo, lo que es convertir cualquier tipo de referencia genérica en una referencia directa al objeto al que tú estás apuntando o quieres tú interactuar. Y a partir de ahí, el siguiente punto que vamos a ir viendo es cómo vamos a ir utilizándolo dentro de nuestro sistema, porque lo vayan viendo que lo vamos a ir utilizando en diferentes prácticas, pero ya cuando entráis en arquitectura de sistema, vamos a ver cómo esto va a ser completamente diferente y solo lo vamos a utilizar en momentos puntuales que sea completamente necesario. Por esta clase es todo y ya nos vemos en la siguiente. Hasta luego.